Son las 3.23 de la mañana y no tengo ni idea de que difícil es darles algo, o que si ustedes se ganan un giveaway, me hacen llorar, voy a tener que decirles paso por paso como chingado se hace, no mamen. Suponiendo que ya tienen el código de Steam Wallet Code, no importa la cantidad que les hayan dado, lo que tienen que hacer es lo siguiente, yo lo tengo en inglés, es lo mismo en español. ¿Ven estos numeritos de aquí? ¿Los ven? Bueno, ahí está el correo, notificaciones, correos, nombre, perfil, ahí es el dinero, ahí le pican. Ahora lo que hacen, añadir a mi Steam Wallet, o a mi cartera de Steam, está el dinero, ahí está. Y luego, ¿qué hacen? No le van a picar nada de esto. Le van a poner, redimir, tarjeta o tarjeta de regalo de Steam Wallet Code, pican ahí. Aquí. Aquí ponen el código, que se ganen o que les den, y lo le ponen continuo. Así de simple es. ¿Sí? Bueno. Suerte. Lo voy a hacer en el video de YouTube y se lo voy a pasar. Amanda. Cosas que me... BFUK me.